Durante el pasado fin de semana, nuevos hechos violentos dejaron dos personas muertas, una de ellas en zona rural de Sonson. Durante una transmisión realizada a través de las redes sociales de la Administración Municipal, el alcalde y el secretario de Gobierno encargado dieron su versión sobre estos dos hechos violentos. Hemos tenido ya en lo que va a correr el año 2021 cuatro homicidios, una cifra bastante elevada. Hemos tenido dos homicidios en la zona urbana, un homicidio lamentablemente el día anterior, anoche, apenas en el corregimiento de los medios, y uno la semana anterior en el corregimiento de San Miguel. Hechos que se originan en actos de intolerancia algunos, actos de intolerancia que por supuesto están siendo ya esclarecidos. El de intolerancia me refiero al último que se desarrolló en el corregimiento de los medios. En este caso ya la persona que cometió este hecho de violencia está a disposición de las autoridades competentes, está en este momento ya pendiente de responder por el hecho cometido. Los demás casos en este momento ocurridos están siendo en este momento materia de investigación, que son hechos asociados específicamente al tema del microtráfico. En situación compleja que sigue teniendo el municipio, por supuesto, pues hemos tratado y hemos de hecho dado golpes contundentes a estas estructuras criminales, hemos capturado personas, recuerdan que hace poco, hace pocos meses se desarrolló un operativo en el municipio, pero finalmente el tema del microtráfico tiene unas connotaciones muy grandes y muy arraigadas, y que por supuesto sigue atacando la tranquilidad de muchos ciudadanos sonzoneños. Entonces, tres de estos homicidios pues tienen que ver específicamente con el tema del microtráfico, el del corregimiento de San Miguel y los dos en la cabecera municipal. Es situación que por supuesto me obliga a tomar medidas, de hecho hace poco estuve en Consejo de Seguridad, donde abordamos el tema, lo estudiamos, hay unas medidas que se vienen con base en esta situación, que por supuesto... Por los recientes homicidios desde la administración municipal y las autoridades militares y de policía, se decidió tomar algunas medidas especiales. En los próximos días el tema de la prohibición del parrillero, vamos a desarrollar acciones importantes relacionadas con la descentralización de algunos consejos de seguridad, no solamente aquí en la parte alta, sino en el Macarena Medio. También importante, señor alcalde, hoy tomamos la decisión de que vamos a sacar un proceso de recompensas, hasta 10 millones de pesos, que nos provea información que nos lleve al paradero o a la captura o individualización de las personas que están poniendo en riesgo el orden público en el municipio de Sonsón. Y obviamente, pues también de alguna manera vamos a aumentar el pie de fuerza y algunos grupos de inteligencia que se van a ir integrando a la administración municipal a través del ejército y la policía. Podamos fortalecer el pie de fuerza, porque efectivamente es poco para la dimensión de Sonsón, es poco para la región tan extensa que tenemos que cubrir, y se hace muy difícil hacer esa presencia efectiva al mismo tiempo en tantas partes. No deja de ser preocupante que los asesinatos mediante el sicariato que se realizaron a fin del año pasado continúen en el 2021 y que tan solo en los primeros días de enero ya se hayan presentado cuatro casos de este tipo.